Hola, bienvenidos a un video más. Ay, mi amor tan lindo. ¿Qué venimos a hacer, papi? A pescar. A pescar, ¿verdad? ¿Te gustan los peces? Sí. Ah, y miren, él ya se echó el baño. Ahorita ya lo cambié y pues está refaccionando algo ahí. A mí no me dio fiebre. ¿No te dio fiebre? No. Ahorita ya estás curado, papi. Sí. Sí, gracias a Dios ya te curaste. Ya ves, por eso es bueno tomarte todos tus remedios. Sí tenía fiebre hace unos días, pero gracias a Dios ya se le pasó. Entonces ahorita ya está tranquilita, miren, comiendo sus papitas. Y ya le eché también este repelente de este, ¿ve? Para los zancudos y mosquitos porque como pican. ¿Sí? Ajá. Y pues este, aquí estamos en el río. ¿Qué, mi amor? ¿Es para otros animalitos? Sí, para los mosquitos y mosquitos y zancudos. Allá está Jessica también. ¿Otro? ¿Se te fue? Híjole. Y allá está el mío también. Yo ya agarré. Pero ahorita allá estaban los niños bañándose. Aquí anda mi amiga también y sus niños. Pero ellos están más para adelante. Y pues aquí está el pescado que yo agarré. Miren. ¿Quieres saber? Se lo voy a enseñar al nene porque él no lo ha visto. Miren. ¿Qué le parece? Muy bien. Muy bien. Sí, tiene una lumbriz. ¿Tiene una lumbriz? Miren, está grande. Es un bagre. Y son grandes. Tú pescaste. Sí, mi amor. Me va a dar un premio. ¿Me va a dar un premio? Gracias, mi amor. Tan lindo. ¿Qué premio? ¡Y! ¡Guau! Gracias, mi príncipe. Gracias por mi premio. Bueno. Ya vieron, pues. Este. ¡Ay! Lo voy a guardar aquí porque voy a ir a pescar. ¿Sí, mi amor? Ah, pues tú vas a comer aquí. Yo voy a pescar ahí. Ahí a la pared. Aquí ahora nomásito. Antes de donde está Jessica. Y ella también ya agarró. Ahí se los voy a enseñar al ratito. Porque seguirá. Sí, Dios. Están cayendo los pescaditos. Y pues ya vamos agarrando ahí para la cena. Entonces vamos a seguir ahí al ratito. Y pues estos son los que agarró Jessica. Aquí estoy, ve. Aquí cerquita estoy. Despacio. No le puse los tenis porque ahí va a jugar arena y se le van a meter. Ojos para las piscinas. No, ahí no hay espinas. Ahí no hay nada. Solo son hojas y palitos. Y pues eso es lo que agarró Jessica. Ojalá que agarremos otro par más y ya. Ve. Ah, ya te hubieras quedado sentadito, papi. En la piedra. Yo aquí voy a estar pescando, ve. Venita. Venita. Ve. Ahí. Ay, Dios. Una hormiga te estaba picando, venita. Ya ves, yo te dejé ahí porque ahí... ¿Qué? Se lo estaban comiendo las hormigas, pero por irse para allá, yo aquí lo dejé sentadito. Aquí no había. Mira. Aquí no había... Este... Hormigas. Hormigas. Pero vos te fuiste para allá. Quédate ahí sentadito, yo aquí nomás voy a pescar. Mira una mariposita. Ay, sí, una mariposita. ¿Se te fue otra vez? Sí. ¿Jalas duro? Sí. Tal vez son bagres más grandes. Ahorita vamos a ir a agarrar más. Come ahí, mi amor. Yo aquí voy a estar a la para. Todavía te pica. Te pica. Dejan... Dejan lo picante. Ya. Ya. Ah, el mío ya tenía una abeja. Bueno, entonces seguimos a él al rato. Bueno, y pues por acá seguimos con el video de la pesca. Miren qué bonito está todo aquí. Está muy bonito todo por allá. Por allá. Y allá se quedó mi amiga con los niños. Están jugando en la arena. Y por acá estoy Jessica pescando. Ya agarraste otra vez, ¿verdad? Yo ya no agarré más. El chupapiedra. El chupapiedra, hijo. Vamos a ver. Ay, está chiquito, güey. Pero bien. Ay, el chupapiedra. Ese está grande. Sí, el grande. Está como el bagre que agarré yo. Miren. Ay, no. Ya agarraste bastante. Yo no he agarrado más. Ah, sí, pero esa no va aquí. En la bolsa la metiste. Sí, pues que también la pepezca. Ya no me acordaba de la pepezca. Ay, miren. Otra pepezca. Miren. Ay, sí. Apenita se ve. Pero sí. Agarré otra pepezquita. Ay, qué rica. En caldo también. Qué rico. Sale bien rico. Y miren cómo está ya el atardecer por acá. Cálida. Qué bonito. Ya se va. Sí, ahorita está bien bonito. Lo bueno que no hay demasiados zancudos. No, ni mosquitos. Cómo hay mosquitos. Cómo pica. Pero ya traje repelente y le eché al nene porque hace ratito sí le estaban picando varios. Ahorita cómo está aquí. Ya, como ya se... A ver, hay como una hora, ¿verdad? O media hora que... Qué animalerito. Y después cómo que se van, o sabe. Tal vez se llenan. Ajá. Igual los zancudos como a las 7 empiezan. Mira, ahí está saltando la pepezquita. Entonces, este... Así está como... Ay, gancheje. Así está como aquí la pesca. ¿De dónde está? A ver, ni yo lo miro. Pero por ahí hace ruido. Eso es lo bonito que aquí... Cómo se escuchan los pajaritos, ¿verdad? Cómo coge aire. Aire fresco. En cambio, en la casa caliente se siente el aire. Ajá. ¿Cómo le damos los árboles? Ahí se siente algo fresco. Pero lo contrario, siempre hay mucho calor. Y ahorita, como ya se está yendo el sol, está más fresco. Está bien bonito el nene. El nene dice, mami, mañana vamos a venir otra vez. Así me está diciendo. ¿Por venir a mojar? Sí, pero no fue mucho que se mojó. Solo fue un ratito. Y por la nena también, pero lo que pasa es que ya aquí como corre mucho aire. Y por la sombra da frío. Porque así me dijo, mami, cámbiame porque ya tengo frío. Pero un ratito, tal vez unos 15 minutos, ¿verdad? Fue poquito. Fue poquito tiempo, pero... Sí quiere venir porque le gusta jugar la arena también. Y le gusta correr aquí, ven. Está bien bonito. La verdad que sí está bien bonito. Ya está por allá. Andan unos también pescando con atarraya. Hasta. Sí, baja bastante porque... Bien, hay... Porque la Jessica por poquito ya agarraba una... Una tilapia, pero grande. Tal vez como de unas 5 libras, ¿verdad? Sí, pero lastimosamente se le trabó el cordel en el monte. Y no venía bien agarrada. No se hubiera podido zafar, ¿verdad? Cuando le ensarta el anzuelo por una cosita que tiene un ganchito. Media vez le mete eso, ya no se puede salir. Ya no. Pero lastimosamente no estaba bien agarrada. Ay, mira, ahí van las periquitas. Ah, no, loros son. Le encanta igual al nene. Le gusta comer pescado. Y se emocionan cuando uno los agarra, ¿verdad? Y la otra vez venimos solo con Mayra. Y la nena. Ajá. Ay, que se vea feliz con el pescado. Le tiene una bolsa con un poco de agua. Ahí la andaba jugando. No estaba cuidando. No, porque yo le dije que no la verdad porque como es. Traen, tienen espinas. Puya. Y como duele. Y para que no lo agarraba. Solo lo estaba. Y ahí se sentó y se lo puso así en medio de las piernas y en la bolsa. Y ahí se estuvo cuidando. Pero fue la que se llaga traba. Y ya, hay más, más pez. Que bajaste más peso. Ajá. Ajá. Pero ahí sí no se la quise traer. Se quedó ahí en la casa. Y mira las chicharras como dejan su ropita ahí. Ve. Bastante tienen. Cabalita la dejan. Sí, vos. A ver, ¿cómo hacen para salir? Bueno, que cuando. Ah, por acá arriba. Mira como por la espalda. Y como están suavecitas. Se logran salir. Ahí está, ve. Porque cuando se quitan esas ropitas. Es igual que los camarones, ¿verdad? Cuando se quitan esas ropitas. Queda la pura carnita. Y después como que se les va endureciendo el. El cascarón. Bueno, entonces así es como vamos por acá. Yo digo que tal vez vamos a pescar otro ratito, ¿verdad? Todavía está claro. Sí, hay bastantes. Ay, no, la Mayra le echó agua. ¿A cuál? A la lombriz. Mira, como que fuera chocolate. La estaba jodiendo. Yo tenía Mayra tu sopa. Ay, no, miren. Sí, ella le echó agua. Es que eso les gusta a los peces. Y también les gusta la tripa de pollo. Pero como no matamos pollo ni nada. Entonces, lombriz. Con tripa de pollo. Se agarra más con lombriz, ¿verdad? Yo siento que así. Solo con eso es lo que más hemos venido a pescar. O también a veces con camarón pescamos aquí. Ajá. Sí, con camarón o con pepesca también. Porque cuando agarrábamos una pepesca, la partíamos, la sacábamos pedacitos y pescábamos y se agarraba. Pero ahorita sí, como hay lombrices, pesco lombrices. Es que buscaron muchos. Apenas agarré dos. Y miren, pues, ahí están los pescados. ¿Ese sí no es pollo? Esa no, las pepesquitas no. Ese sí. Este es más grande, mira. Ah, el chalito. Ese es el chupapiedra que le decimos nosotros aquí. Ah, el otro sí es chal, ¿verdad o no? Sí, el chiquitillo. El chiquitillo. Y los bagres. ¡Ay, de locura! Y esto, ve las pepescas y las pepescas grandes. Mami, mira. ¿Qué me ha movido? Tiene cáscara. ¿Qué me ha movido? Ah, esa es la mojarrita. Ah, la mojarrita. Lastimosamente. Solo esa fue. Aquí llevara yo aquí. La grandota. Pero para la próxima va a ser. Mami, los páscara. Yo solo este huilincito agarre bien. Mami, yo quiero el chiquito para tocarlo. Tócalo. Ay, qué cariñosito. Hasta lloran. Esas sí no apoyan. Ahora huilincito así. Mira. Bueno, miren. Y miren esta otra. Bien, son bastantes. No caben las pepesquitas. Ajá, por eso. No, acá voy a sacar los grandes mejor. ¿Será? ¿Y no lo vas a meter en bolsa, país? ¿A la bolsa? Ah, sí, en bolsa, sí. Bien. Bueno, entonces, yo también te amo a mi príncipe hermoso. Nos vemos hasta el próximo día. Vamos a probar, pero yo quiero ver. Yo quiero ver. ¿Así? Vieron así y aquí estamos. Y están de noche. Ya está de noche. Sí. Ya queda así, pero todavía está bien claro. Sí, el sol ya no está, pero sí está bien claro. Ajá, está bien bonito. Pero ya nos vamos, ahorita sí ya nos vamos. Ya está recogiendo las cosas, Jessica. Mami, ahí está de día, ahí está de día. Ahí se mira bien claro. Entonces nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Ya está.